Soy yo un silbido en la noche, vuela un suspiro rumbo al norte, sin miedo se quitó la piel, sin Dios, sin alma, no tiene fe. Nadie supo cuándo se perdió, noche de invierno cuando murió, y él decidió, tirarse al olvido junto con su activo y con calcón, y en las noches, se oye un suspiro con un olor activo que vuela al cielo, una mona más, una mona más, y en cada galón deja el corazón, lágrimas de dolor, una mona más, una mona más, y en cada galón deja el corazón, ya no soporto tanto dolor. Creo que en cada jalón miraba Dios Todo empapado de su algo sin El cerebro retacado de cinco mil Ahogado en el viaje y ya no se mueve Terminó sus días, ahí hace José Y él decidió Tirarse al olvido junto con su antiguo y boca en robo Y en las noches Se oye un suspiro con un olor antiguo que vuela al cielo Una mona más Una mona más En cada jalón miraba el corazón y almas de dolor Una mona más Una mona más Y en cada jalón miraba el corazón y almas de dolor Y en cada jalón miraba el corazón y almas de dolor Y en cada jalón miraba el corazón y almas de dolor Y en cada jalón miraba el corazón y almas de dolor Y en cada jalón miraba el corazón y almas de dolor Y en cada jalón miraba el corazón y almas de dolor Y en cada jalón miraba el corazón y almas de dolor Y en cada jalón miraba el corazón y almas de dolor Y en cada jalón miraba el corazón y almas de dolor Y en cada jalón miraba el corazón y almas de dolor